¿Qué tal amigos? ¡Cuántísimo tiempo! Ya estamos aquí de vuelta con los grandes vinos de España y parte del extranjero. Y ahí llega el calor, de repente hemos tenido lluvia, hemos tenido frío y ahora de repente llega el calor. Y ya vamos a atacar con los vinos blancos. Los vinos blancos que son una verdadera maravilla con estos tiempos de un poquito más de calor. Dentro del mundo de los blancos vamos a dirigirnos a Rueda, a una zona que vosotros muchos conoceréis. Es una zona muy comentada, es una zona que algunas personas ya dicen que siempre Rueda, siempre Rueda. Pero hay bodegas en Rueda, hay bodegas y bodegas. Y vamos a hablar de una de las bodegas que yo creo que mejor lo hacen en Rueda. Es Bodegas Menade. Bodegas Menade, esta bodega lo está haciendo sencillamente espectacular. Dentro del mundo de los vinos de Rueda creo que son ahora mismo de los que mejor lo están haciendo. Esta bodega se encuentra situada en el pueblo de La Seca. Es una familia de bodegueros, bodegas en familia Sanz. Llevan haciendo vino desde el siglo pasado o aproximadamente incluso ante el siglo anterior, del 1800 largo. Están haciendo vino y generación tras generación han conseguido hacer unos vinos de altísima calidad. Los últimos en incorporarse son los tres hermanos que conforman la triada de éxito de esta bodega que yo creo que ahora mismo, aparte de que está de moda, creo que lo están haciendo realmente bien. Vamos a irnos con una de las referencias que a mí más me llama la atención. Es verdad que hemos catado siempre de todos mucho verdejo, mucho verdejo. Dame un verdejo, dame un rueda fresquito, asociándolo directamente siempre a la uva verdejo. Todos mis respetos a la verdejo. Pero ojo, ojo con la Sauvignon Blanc. Esta Sauvignon Blanc se adaptó muy bien. Es una uva foránea francesa de la zona de Burdeos, donde ya tiene mucha experiencia con esta uva. En España creíamos que no, pero efectivamente se ha adaptado muy bien desde el 1980. Lleva plantada ya no solamente por esta bodega, sino por ejemplo Marqués de Riscal tiene una fantástica también Sauvignon Blanc. Y esta bodega, aparte de practicar una viticultura orgánica, que es algo que se ha puesto muy de moda, pero es verdad. Es que es cuidar el campo, cuidar el campo y potenciar el campo, cuidar el campo y potenciarlo. Porque puedes tener una bodega fantástica, con una estructura arquitectónica envidiable, con el mejor arquitecto del mundo. Pero luego lo que hay en el campo es lo que se mete dentro de la botella. Este Sauvignon Blanc es simplemente espectacular. Probamos la añada 2021, nos encantó una añada con menos cantidad, una buena concentración, un vino muy frutal. Esta 2022 yo creo que tiene también mucho recorrido. Pienso que a lo mejor en botella va a ganar todavía un poco más. Pero bueno, es una... ya digo, manejar la Sauvignon Blanc bien en rueda no es fácil, ellos lo hacen fenomenal. Vamos directamente con la cata. En la fase ocular, un oro pajizo intenso, buen lagrimal. La verdad es que se nota un vino untuoso. Desde la cámara seguramente lo podréis ver. Pero es un vino que tiene una capa bastante importante y un oro pajizo muy atractivo. Y un tono como glicérido. En la fase olfativa. En la fase olfativa este vino nos da recuerdos a flores blancas, nos da recuerdos a frutas tipo pera. La pera de agua, por ejemplo. Frutas con hueso, melocotones y demás. Este yo creo que ese es el recuerdo que nos da en nariz. Es muy, muy atractivo. Es una Sauvignon Blanc muy atractiva. Vamos a catarlo en boca. Ya nos da esos toques de fruta tropical. Un poquito de piña. Un poquito de plátano. Fruta con hueso en general. Muy untuoso en boca. Un trago largo. Ya digo, es acide también está presente. Es un vino fresco. Yo creo que es un vino acierto. La Sauvignon Blanc está muy bien elaborada. Pienso que tiene recorrido en botella. A mí me gustó. Quizás me apuras un poco más en 2021. Pero creo que esta puede dar mucho, mucho, mucho juego. La temperatura de servicio, como hemos dicho siempre, en los blancos no os paséis de frío. El frío no interesa tampoco porque entonces al final no se percibe absolutamente nada la copa. Aquí en España nos gusta el vino. Estén helados blancos. Pero el frío es el gran enemigo de los aromas. Con lo cual yo estaría en unos 11, 12 grados. Fijaros lo que os digo para percibirlo todo. ¿Con qué lo vamos a maridar hoy nosotros? Con un ceviche de pulpo. Esto le viene bien a una carne blanca, a un poquito de pescado, por supuesto. Este tipo de mariscos, ceviches y demás, creo que es de lujo. Nos quedamos con el Sauvignon Blanc de Bodegas Menade. Ahí lo tenéis en La Seca, provincia de Valladolid, en Rueda. Buen domingo a todos. Y de nuevo, bienvenidos a Vinícola Feliz. Y nos vemos muy pronto con el siguiente vídeo.